¿Qué tal? ¿Qué hay? Pues muy bien. Gabino. ¿A qué andamos? Te puedo pedir una cosa. A ver. ¿Te importaría envejecer un poco? Tú sabes, a mis 23 años, viendo ya a partir de un momento de mi vida en el que ya veo cómo son mis genes y cómo funcionan mis genes, y siendo mi familia un teaser de mí mismo, ¿no te importaría envejecer un poco para que los decrépitos nos sintamos un poco mejor? No, no, ya estoy viejo, ya estoy viejo, sí. ¿Estás igual viejo en relación a, de repente, la comparativa que puedes hacer cuando pones un fotograma tuyo en, no sé, las bicicletas son para verano, pero se comenta mucho que, aparte, siendo el cine un entorno en el que yo creo que envejecemos peor de lo normal. Sí, pero eso es un problema también, ¿eh? Eso es un problema, porque yo ya tendría que estar haciendo de abuelo o una cosa así, y entonces tampoco puedo hacer de estudiante. Claro, estás como una especie de término medio. Si estás metido ahí en un sitio raro. Ya, 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 ya. Es verdad, porque en el cine, en el cine se valora que estés o muy flaco o muy gordo, ¿no? Sí. Que seas muy guapo o seas muy feo, o que, sí, 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 exactamente lo que has dicho, el cine tiene la caricatura, ¿no?, en la descripción de personajes, y ahora estás en un envidiable término medio. Ahora mismo estás en el Teatro Villas Artes con la obra Los Mojigatos. Los Mojigatos, sí. Cecilia Solaguren, ahí vemos el póster. Me ha llamado mucho la atención el guión de la obra, que es básicamente si en la comedia, la comedia en directo, en teatro, si la comedia tiende a lo picantón, aquí es la ausencia de lo picantón en el tema de la obra. Bueno, hay momentos picantones. Lo que pasa es que, fíjate, son momentos que mantenemos la distancia, ¿sabes?, pero ya estaba escrito así en la obra. O sea, el autor ya escribió para que nosotros nos besáramos, nos morreramos, pero en la distancia, durante toda la función. Y decía la directora, dice, parece que está escrito para esta época que estamos viviendo. Pues no, pues estaba escrito así. Ah, claro, para la época... De la pandemia, sí, exactamente. Vale, no estas alturas del siglo, sino concretamente esta época que es... de la pandemia, sí. La pandemia, esta negación del contacto físico en el que estamos viviendo. Pues de eso habla, sí, sí. La comedia habla sobre la conquista de lo picantón, por decirlo así, ¿no? Una pareja no tiene vida sexual debido a problemas. Sí. ¿Qué decide dónde vienen los problemas? ¿Sería spoiler en este caso? ¿O es la premisa de la obra? ¿Los problemas, perdona? O sea, ¿las razones por las que no tienen vida sexual? ¿Contarlo? ¿Sería un spoiler o esa premisa de la obra? Sí, sí, sí. No, no. Lo importante es que no tienen vida sexual y entonces esas citan al público en un teatro para contarles sus problemas. Entonces, según van pasando la función, nos vamos dando cuenta porque esa pareja no tiene vida sexual, ¿no? Vale. Entonces, tratan muchos temas, tratan los temas de la pareja. O sea, cómo el hombre está perdido, la mujer también, ¿no? O sea, estamos perdidos todos en la pareja, no sabemos cómo tenemos que comportarnos. Bueno, o por lo menos no saben cómo comportarse esa pareja. Yo sí sé cómo comportarme. Pero no es que estén perdidos en relación a la edad que tienen ellos, sino en relación a la edad que estamos viviendo, ¿no? La era que nos ha tocado ahora. No, este personaje que yo hago, Jimmy, yo te hablo ya como personaje. Sí. Pues el personaje Jimmy no sabe cómo comportarse. O sea, es que no sabe si tiene que ser duro con la mujer para que la mujer le quiera o tiene que ser más sensible. Él está... Hay un momento que dice, yo trabajo cada día para ser ese hombre que no tiene que ser hombre, pero todavía no estoy ahí, todavía no lo soy. Entonces, él está comiéndose el coco por eso. Entonces, él dice que la primera vez que besó a una chica fue cuando vio Instinto Básico, a Michael Douglas. Y entonces dice, en aquella época había que ser duro y ahora, ¿qué quieres que no sea duro? Entonces, tienen bastante como de cocos el personaje. O sea, que sí que es una confusión. Ahora sí, ya no desde los tiempos del COVID, sino de, pongamos, los últimos cinco años, el Me Too, todo este escenario en el que, de repente, los que ya tenemos una edad, decimos, bueno, los modelos de referencia que teníamos, los modelos de comportamiento que eran indiscutibles, eran estos, y ahora, de repente, parece que esos modelos ya no valen. Y hay que repensarlo todo un poco, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que dicen, pero vamos, que yo siempre he pensado que es una cosa muy básica, que es el respeto a la otra persona. Claro, claro. Que simplemente no le hagas a la otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti y, por otro lado, también entender qué es lo que quiere la otra persona. Y si tú quieres a la otra persona, pues vas a hacer lo mejor para esa otra persona. No sé si me explico. Entonces, ahora todo está todo montado de una manera que todo está prohibido. Claro, pero sí que, aunque esa llamada al respeto a la otra persona es indiscutible, sí que yo recuerdo de niño ver como normales cosas en películas que ahora las vuelves a ver y dices, ¿cómo es que Harrison Ford arrea un sopapo al interés romántico de sus películas en Blade Runner, en el libro de Conta Ataca, en la otra tal? ¿Y por qué antes entraba solo y por qué ahora, tuerzo un poco el gesto, de alguna manera, esa llamada al respeto en las películas que supuestamente moldeaban nuestros modelos de referencia, pues generaban unas ciertas fricciones. Totalmente, sí, sí, sí. Pero también, claro, también el hombre también era una víctima ahí. O sea, es decir, al hombre le han educado ya desde pequeñito que tú no puedes llorar, tú tienes que ser algo en la vida, tú no puedes ir a tirar a la basura, eso lo tiene que hacer la mujer, tú no puedes cocinar. O sea, yo me acuerdo cuando dice, cocinar, y digo, no, no, a mi chica le encanta cocinar. Y a veces mujeres dicen, ¿y por qué no cocinas tú? Sí, sí, sí. Bueno, pero si es que le gusta cocinar a ella. Entonces, te quiero decir que yo creo que las cosas son más sencillas, porque todo tiene que partir del respeto a la otra persona, así de básico. Pero tienes razón, que ya estaba, que es verdad que, bueno, pues hay cosas que ya vienen de generaciones y venían ya de la época del hombre en la cueva, que el hombre se iba a cazar y la mujer se quedaba en la casa, pues todo eso ha cambiado. Yo pienso mucho, por ejemplo, en la generación de mi padre, mi padre y gente de su edad, hombres de su edad, veo las carencias que tienen para expresar sus emociones y cuando ves que es algo colectivo dices, claro, evidentemente aquí no se puede responsabilizar uno a uno de que tengan esos problemas, son víctimas de un contexto. Sí, exactamente. Y dices, vale, si son víctimas de un contexto, a santo de qué voy a pensar que mi contexto ya era bueno, como que su contexto era erróneo, pero hay un tajo en la historia y a partir de ahora pues ya todos somos, ya todos somos, todos estamos bajo la luz. Y pues es un tema interesante, es un tema que no termina. Yo recuerdo que de niño yo te veía en muchas películas y tú ya no respondías a un estereotipo de masculinidad vigente que veías por defecto en tantas partes, sino que tú eras, tú eras Gavino, Diego. Sí, bueno, yo era, el personaje mío casi siempre, pues eso, no se ligaba a la chica. Ya, ya. Era un personaje así perdedor, pero que también me gusta y bueno, pues no era, no era el héroe, ¿no? En las películas no he sido nunca un héroe. A lo mejor una película que dice que la hora de los valientes con Antonio Mercero, ahí sí que a lo mejor era un poco héroe, pero en general, ¿no? Entonces, bueno, también eso, eso también, también es atractivo también para las mujeres, o sea, que es lo que habla la función. Y como has apuntado antes, ¿no? Es atractivo para las mujeres que a veces haya perfiles masculinos que no estén cortados bajo este patrón y también es muy beneficioso para los hombres, que veamos una diversidad de nuestros en los que poder... Que el hombre pueda ser sensible, que el hombre pueda de repente llorar, o sea, que pueda... Yo creo que es importante eso. Yo siempre, en ese sentido, he tenido siempre muchas amigas, o sea, muy buenas amigas y te digo, el día de mi cumpleaños me felicitan, el 90% son mujeres, ¿no? No sé, siempre me he sentido como protegido un poco por las mujeres, ¿no? ¡Suscríbete al canal!